Nos has hablado desde el momento que comentó todo hasta el momento de las llamadas misas de campaña, etc. Pero, ¿cuál es la situación que se vive en la Abadía desde que el Valle de los Caídos fue de nuevo reabierto al culto que no al turismo? Es decir, ¿cómo son esos domingos? Porque independientemente de que la Santa Misa sea televisada por Intereconomía Televisión, y esperemos que siga siendo televisada por mucho tiempo, ¿cuáles son las sensaciones que la comunidad venezolana tenéis de esos miles de fieles que se van acercando hasta la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos todos los domingos en estos momentos? Para nosotros lo que nos sorprende, entre otras cosas, es ver que una misa que tenía una concurrencia, más o menos según los domingos, aparte de la misa de diario, una concurrencia nutrida, pero con ciertas limitaciones, pues ahora la Basílica se llena y en ocasiones queda mucha gente del tiempo. Lo que ha visto todo un número de fieles desde amplias partes de España, porque vienen personas de muy lejos en ocasiones, algunas de cerca, pero otras de lejos, con un gran sacrificio, porque incluso ir desde Madrid es que supone prácticamente echar allí la mañana, entre que se va, que se vuelve, unas cosas y otras, echar la mañana. Lo que nos sorprende es la fidelidad con que están asistiendo estas personas. No siempre pueden todas las semanas, pero la fidelidad con que están asistiendo, como que se hubiera creado una especie de feligresía fiel allí, que no ha sido el boom de un momento y se ha pasado, y que incluso en algún momento, cuando han sabido que quizá había algo que se ponía peor, han ido todavía más de nuevo. Es decir, sobre todo lo que nos sorprende es esa fidelidad, y que muchas personas, pues es que nos lo han transmitido ellas mismas, han encontrado allí un referente espiritual en medio de la España de hoy. La situación ahora mismo está abierto oficialmente al culto, se consiguió, nosotros estuvimos luchando por ello, que se reabriera con los horarios anteriores al cierre, que se había obrado en diciembre, noviembre y diciembre del año 2009. No está oficialmente abierto al turismo, hay cierta facilidad para poder entrar, pero al turismo no está abierto. Bueno, nosotros lo que queremos y lo que deseamos es que sea una apertura total, que el valle no esté, como dice el padre Abad, simplemente entreabierto, sino que esté abierto del todo, porque todas las personas tienen derecho a visitar también un monumento religioso, por supuesto, siempre que se mantenga el respeto dentro del templo, como es debido, pero pueden visitarlo. Y ya la cuestión de las cuentas es una cuestión que el Estado calculará, que el patrimonio nacional calculará las pérdidas que está obteniendo a raíz de esto, que van ya creo que más de 2,6 millones de euros de pérdida, pero desde luego lo que nosotros defendemos es la apertura total.